¿Qué van a hacer con ella? Bienvenidos, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir el logro secuaz del capitán. Para conseguir este logro tenemos que adelantar al capitán en el patio. Es un logro muy sencillo como vais a ver a continuación. Lo vamos a conseguir fácilmente en el capítulo número 14. Si ya habéis completado el juego podéis acceder a la carga rápida del capítulo. Desde el menú cargamos el capítulo, como digo, 14. Es un capítulo en el que vamos a manejar a Hugo. Y básicamente tenemos que avanzar hasta que tengamos que perseguir a un personaje. Y en cierto punto de esa persecución tenemos que adelantarlo. Es muy simple. Digamos que el enunciado del logro o del trofeo no sé a qué se refiere, no nos explica mucho. Pero bueno, ya os digo yo lo que tenemos que hacer. Vamos a llegar a la iglesia, vemos una cinemática. Y hasta seguido tenemos que perseguir a un personaje. En primer lugar, bueno, tenemos que seguirlo un pelín hasta que lleguemos a la zona del patio. No os acerquéis demasiado y tenéis un poquito de cuidado en las zonas en las que haya soldado. Que digamos que el sigilo no está muy conseguido en este juego, pero... Si nos ponemos delante de ellos, pues si no nos van a ver. Aquí vamos pegados a la madera. Nos quedamos aquí. Se va a poner a hablar con el que está en la puerta. Y un rato después, el de la puerta se va a ir. Justo cuando ya no lo veamos desde esta posición en pantalla, que se haya ido. Haya pasado por la izquierda. Esperamos un segundo. Y nos vamos a ir pegados a la pared. Para que no nos vean si fuéramos rectos sin pegarnos a la pared. Si es posible que alguno de los guardias no nos vea. Y realmente no he probado si... Si al cargar aquí puntos de control, si nos vieran, empezamos desde aquí, desde este punto. No pasa nada. Pero a lo mejor, pues no nos saltaría el logro. Pero tendríamos que comenzar el capítulo de nuevo. No lo sé. Eso me lo podéis decir en los comentarios, por si os han pillado por aquí. Habéis retomado puntos de control y aún así os ha saltado. Si no saltar de esta forma, pues tendríais que volver a cargar el capítulo desde el principio. Y ya está. Pero bueno, como veis, hemos llegado en nada. Súper rápido. Bueno, que yo os he cortado un poco las imágenes. Pero bueno, que no tardamos mucho en llegar. Y por aquí podemos ir de pie. Podemos correr en algunos tramos. Como veis, ¿qué hago yo? Vamos a llegar a la zona donde hay una mesa antes que el personaje al que estábamos siguiendo. Y nos va a saltar el logro sin problema después para que no nos vea. Porque desde lejos ya no puede detectar. Nos metemos debajo de la mesa. Y listo. ¿Qué es lo que va a hacer con ella? ¡Gracias!